Ceremonia Cívica Muy buenos días tengan todas y todos ustedes Distinguidos invitados, autoridades, embajadores, miembros de los cuerpos diplomáticos La Alcaldía, la Magdalena Contreras, Alcaldía Verde Les da la más cordial bienvenida a la conmemoración del 82º aniversario de la tragedia del Ídice 1942-2024 A continuación, la profesora Edna Gómez tendrá el honor de presentar a ustedes a quienes el día de hoy nos honren con su presencia en el presidio Se acompañan en el presidio el excelentísimo embajador de la República cerca de México Ingeniero Ezele Cubane En representación del subdirector, del subdirector, el general de brigada diplomado de Estado Mayor Abelardo Villegas Gómez, de la Escuela Superior de Guerra El excelentísimo embajador de la República de Polonia El excelentísimo embajador de la República de Udría, Zoltan Nemet El jefe de misión adjunto de la República eslovaca, Ian Danetsko La excelentísima embajadora de la República de Austria, Elisabeth Kegger El consejero económico de la República de Ucrania, Oleksandr Kirchhoff El jefe de misión adjunto de la República de Alemania, Wolfgang Paul Heinz Y la jefa de misión adjunta de la Unión Europea en México, Schubir Roponen Presidiendo este acto, como lo es por africción, el alcalde en la Magdalena Contreras Luis Gerardo Quijano Morales Y antes de terminar con el presidium, hoy contamos con la presencia del general Fausto Manuel Zamorano Esparzo, diputado en el Congreso de la Ciudad de México Asimismo damos la bienvenida a las y los concejales de la Alcaldía Servidores públicos, cuerpo diplomático de la Embajada Checa Invitados especiales, vecinos y vecinas de la Magdalena Contreras A continuación, solicitamos muy amablemente al alcalde en la Magdalena Contreras Luis Gerardo Quijano Morales Y al excelentísimo embajador de la República Checa, Ingeniero Zdenek Kubanek Trasladarse a las astas banderas para rendir olores A los laboros patrios de la República Mexicana y de la República Checa Con todo respeto daremos inicio a este acto cívico Rindiendo honores a nuestro Lávaro Patria Ruego a los presentes mantenerse de pie y en posición de firmes Saludar Ya Vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Gracias! A continuación, los invito a mantenerse de pie y en posición de firmes para entonar con todo respeto y fervor patrio nuestro himno nacional mexicano que será interpretado por el coro Lídice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!